a la lucha les rogamos a todos los que oran que interceden con los misioneros los ministerios que nos lleven oración o les pedimos sus oraciones son muy importantes voy para Nicaragua por primera vez el 5 de octubre hasta por dos semanas por allá vamos a estar en diferentes lugares la base principal va a ser Managua y después vamos a salir fuera a Finandega no, no sé el hermano pastor que vamos ahí tiene todos los lugares pero vamos a salir fuera hay un lugar ahí que está bien duro el lugar que le llaman el basurero eso es basura lo que hay ahí pero ahí vive gente mucho vino bueno, pero vamos en el nombre de Jesús eso es lo que nos gusta donde nadie quiere ir donde los lugares yo me gozo al ver esto de repartir comida eso Dios darle vosotros a comer pero délo con amor porque es quien da un plato de comida caliente es sin amor eso es verdad eso se daña ahora el pastor me mandó a que le dé comida a los hombres y yo voy a ir a doy pero sin amor pero cuando tú lo haces que nace de ti al Señor se lo está haciendo y ese email amén es al Señor todo es para el Señor amén gracias Padre gracias Señor aleluya a su nombre gloria bueno oramos Padre justo y Padre bueno te alabamos y te honramos damos gracias Padre eterno por tu gran amor y tu misericordia gracias por tu Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador gracias por el Espíritu Santo que está vigente que está en acción está Dios mío dirigiendo a un pueblo Dios mío Padre guiado por el Espíritu de verdad por el Espíritu Santo Dios mío sin Él nada podemos hacer Dios amado somos guiados por Él como el panacleto que tú has guiado para que nos guíe a toda la verdad y a toda justicia para hacer Él a través de tu siervo su voluntad Padre nos agrada hacer tu voluntad donde quiera que pise la planta de estos pies que son hermosos Dios mío aunque tengan callos tengan juanetes esos pies son hermosos porque cuán hermosos son los pies de los que llevan de los que anuncian las buenas nuevas por los montes por las aldegas por las ciudades por los caminos a abajo sea su nombre son hermosos y tú los has calzado con el apresto del Evangelio Dios amén en esta hora voy a leer tu palabra donde me siento guiado a leer en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén y a su nombre gloria y así mismo buscamos en Santiago capítulo 1 bendito sea el nombre de Jesús ahí con la mano buscando y con la boca adorada Santiago se encuentra después de Génesis antes de Apocalipsis a su nombre y gloria gloria a Dios hay poder en el Señor aleluya nos gozamos gloria a Dios toda la gloria le pertenece a Dios amén gloria a Dios nada podemos hacer si el no hace bendito sea el nombre de Jesús gloria a Dios cuando usted le encuentre pues diga un gloria a Dios amén gloria a Dios como usted sienta gracias a Dios amén amén santiago capítulo 1 y vamos a leer del verso 19 al 27 gloria a Dios un poquito de textos ahí para los que no pudieron leer la Biblia en el día de hoy santo santo el amor de Dios tremendo aleluya gloria a Dios 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 si alguien lo está buscando puede decir aleluya aleluya yo espero entonces gloria a Dios amén capítulo 1 de Santiago verso 19 al 27 y leemos la palabra tal y como está escrita el que tenga oído pues oiga lo que la palabra es lo que el Espíritu dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse aleluya porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas gloria a Dios pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural aleluya porque él se considera a sí mismo y se va y luego el vida como él mas el que mira oiga atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es banal la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo añade el Señor rica la tradición poderoso Jesús puede ocupar su lugar a mi no hay otra cosa que me guste mas que la palabra de Dios si predicamos la palabra de Dios como Cristo la predicó nos amedrean también en esta hora que vivimos en un tiempo que estamos viviendo donde a muchos ya la verdad no les gusta a mi las personas que dicen y han dicho a mi nadie ningún pastor me corrige a mi ningún pastor me manda a mi entonces cuando uno oye esos espíritus va a hablar por ese pedazo de carne con ojo porque esos son demonios en pieles humanas manifiestan la naturaleza que son aunque hablen lengua en el templo también y oren por los enfermos y se salen y usen el nombre de Jesús para echar fuera demonios y los demonios se van también y ellos piensan que están en lo correcto que no necesitan que ningún pastor los corrija que Dios hace lo que les da la pura gana entonces lo que están manifestando es la naturaleza que hay en ellos en esta hora que estamos viviendo donde se tiene que manifestar la naturaleza de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo por eso la palabra dice primero de juan capítulo tres verso doce no como caí que era hijo del maligno y mató a su hermano porque sus obras eran malas lo que sale por nuestra boca identifica que espíritu es quien gobierna domina reina en nosotros palabra que vive el mismo señor jesús dijo las palabras que yo he hablado son espíritu y son vidas o sea las palabras que salen por la boca y que la oyen los oídos son espíritu pensamientos expresados cuando Dios nos creó antes de crearnos ya él había escrito un libro y él en ese libro tiene de cada uno una historia que lo que usted y yo estamos pasando lo que pasemos o dejemos de pasar y lo que viene camino que no lo sabemos eso está escrito y tiene que cumplirse como está escrito porque Jesús hablando en Mateo capítulo 5 verso 18 dijo ni una jota ni una tilde fallará de lo que está escrito cielos y tierras pasarán pero la palabra de Dios no pasará nunca Dios ha dejado caer su palabra toda su palabra tiene cumplimiento palabra de Dios y no de hombre palabra que vive o sea que lo que usted está pasando no le eche la culpa ni al diablo ni a Dios ni a Dios al habla que vive tiene que acontecer lo que está escrito porque de otra manera ni usted ni yo crecemos ni maduramos porque si el evangelio es más que brincar y cantar en las ruedas del alfarero esto está en huevo pero Jesús no dijo no garantizó que esto va a estar haciendo el tiempo Jesús dijo si alguno quiere venir empóndeme y seguirme primeramente tú tienes que negarte a ti mismo negar tu propia voluntad y caminar contra la voluntad tuya o sea que ya usted no tiene ninguna voluntad ya usted no se gobierna estamos hablando con los que son de Cristo ya usted no se gobierna usted no se signo por más que usted programa usted puede dar un servicio sin ser la voluntad de Dios como hizo David David quiso traer el deseo estaba muy buen deseo traer el arca al pueblo pero tuvo que copiarle a los impíos traer el arca en un carro nuevo jalado por vacas recién parías miren que está toda la verde no descuide el ministerio y que te lo roben las vacas santo alaba gloria a Dios y él venía danzando y a cada paso seis pasos las vacas hacían oiga las vacas la verde usted no alaba a su nombre gloria cada seis pasos las vacas hacían miren aleluya ¿por qué? porque ahí venían nadando ¿qué? la presencia traían la presencia la presencia está en el arca y la presencia en el arca es la palabra la palabra original la cimiento original la palabra que Dios habló es en la cimiento original gloria a Dios no es la palabra que le inventan los hombres y le añaden y le adornan la palabra gloria a Dios santo tú eres aleluya y la vida venía danzando brincando contento hasta que pasó algo que la carreta que venía alada por las vacas tropezó en una roca aleluya y el arca se iba a caer y uno de los servidores príncipe de Rabí usa fue a tratar de que el arca no se pueda caer y le puso las manos y Dios lo mató gloria a Dios y David puso trompa puso bemba y que pasó aquí se fue el gozo gloria a Dios aleluya salve a los que viven santo tú eres ahora el espíritu me ha ministrado que usted y yo si somos genuinos nacido del agua y del espíritu nacido del espíritu de Dios no nacido en una organización de hombres sino nacido del espíritu de Dios venido de arriba porque los que son de Dios vienen de arriba los que son de abajo del infierno vienen de abajo a la mano sea Dios los que son del diablo de abajo pero los que vienen de arriba vienen bajo la guiás y la dimensión del espíritu son hijos del espíritu gloria a Dios el espíritu nacido del espíritu nacido de Dios son el arca gloria a Dios este cuerpo antes era un cuerpo corrompido bueno como hay que decirte no pero todavía es corrompido esa es la mentalidad que tienes ahora todavía gloria a Dios tiene una mente llena de malicia y hay que renunciar a desechar toda malicia palabra que vive usted y yo si advenimos en el espíritu porque dice primero de corintios capítulo 6 verso 17 que el que se une el que se une el que se liga alaba en esa unidad perfecta unidad del espíritu no de la carne alaba el que se une al Señor Jesucristo un espíritu es con él somos un espíritu somos una congregación de espíritu perfecto lo que no es perfecto es la carne pero nosotros lo militamos según la carne nosotros lo militamos según el razonamiento de la carne ha habido una transformación una renovación un cambio un nuevo nacimiento nacimos de nuevo nacimos del espíritu las cosas viejas pasaron ahí pasó el pedazo de carne vieja viciosa lleno de pecado lleno de basura alaba lo que vive y la palabra transformó cambió este cuerpo para ser hoy el templo del espíritu santo venido porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres templos tabernáculos hoy el espíritu santo está encarnado en tabernáculos humanos alaba lo que vive cualquiera que venía a tocar con mala voluntad se muere santo gloria alaba esa es la fe que tenemos en la palabra de poder la palabra que salió del corazón de Dios y por su boca por eso el espíritu hablando otra vez de Isaías 54 verso 17 santo dijo ninguna arma forjada contra mi contra ti contra la iglesia contra tu familia alaba con lo que Dios te ha entregado prevalecerá alaba lo que vive tienes que creerlo alaba no solamente decirlo de nadie hay que vivirlo hay que creerlo hay que aceptarlo y hay que caminar por eso a su nombre gloria hombre a Dios muchas veces se enojan cuando digo yo no creo en ninguna enfermedad gloria yo no creo en enfermedades yo si creo en sanidad divina y en salud divina alaba lo que vive él llevó ciertamente él llevó vuestras dolencias vuestras enfermedades así como llevó vuestros pecados por su llaga fuimos curados pero se necesita tener la fe de la palabra y esta fe no viene dame fe oh señor dame fe y me den el moño y sacude gloria a Dios gloria a Dios puede estar en el año completo hay gente que solo cantan 20 años por 20 años y cada día son más increíbles santo como usted lo sabe solamente escúchelo como hablan como usted está ahí hermano y por qué tú eres incrédulo todavía y el tiempo que no te quemas nada gloria deja la incredulidad vamos a creer a Dios vamos a caminar en vida abundante a la palabra hermano es que no es fácil por eso hay que nacer de nuevo hay que estar en el espíritu en la carne mire yo trabajo hoy que dejaron 10 horas y media trabajando en la hora que todavía yo no he visto ni el plato de comida gloria a Dios desde las 3 y media de pie y aquí esto es con más fuerza que el búfalo alaba y digo esto no para que me coja lástima es que esto hay que vivirlo esto aquí el evangelio no se vive ni apariencia tiene que haber una vivencia vivencia aquí es lo que quiere vivencia no apariencia para que no nos pase lo que le pasó a Liguera aleluya Liguera era apariencia mucha hoja mucho alboroto pero no había fruto y el alma se conoce por el fruto es una locura aleluya que el médico diga que tú tienes problemas como me dijeron a mí como todavía quieren sacarle un pedazo de hígado de vidrio es una biopsia en el hospital de Veneran y yo llevo años y yo que no me pueden tocar el hígado you can touch his liver y por qué yo guay por qué por qué no porque ese hígado no es mío santo this liver no belong to me alaba lo que vive esto no es mío yo mismo no soy mío ni de mi esposa tampoco alaba lo que vive oh gloria a Dios yo no soy mío alaba estoy con un dueño fuimos comprados a precio de sangre alaba déjame de eso déjame de eso de que tú eres tuyo tú no eres tuyo somos aquel que dio la vida por ti por mí aquel alaba sin pecado se hizo pecado por ti por mí para que hoy usted y yo seamos como él es y si alguno dice que es de él debe de andar como él anduvo alaba gloria santo santo perteneco a la iglesia que Cristo compró y pagó un precio porque esta salvación es gratuita pero no es barata alaba lo que vive costó un gran precio entonces al nacer de nuevo a ver un cambio una transformación una renovación de 20 el espíritu viene se posesiona de aquí no solamente para que el domingo brinque se traje el fe y no le hable dos o tres lenguas el domingo y durante toda la semana está hablando y murmurando y criticando y chingiendo de todo el mundo pero el domingo tengo que hablar lengua y el culto arrepiéntase que se lo lleve el diablo hermano eso no le gusta la verdad no le gusta la gente déjelo estar hablando mentiras déjelo aguaje déjelo estar cogiendo el prestado pague lo que coge el prestado cumpla las promesas con que prometes aleluya alaba lo que vive gloria a Dios tenemos que ser hacedores de la palabra amén santo amén las palabras no se las lleva ningún viento como muchos creen yo también lo creía así esa mentira dice el proverbio capítulo 6 verso 2 que uno se enlaza con los dichos de la boca usted dice estoy enfermo estás enfermo que Cristo venga no te sana alaba lo que vive pero si tú crees que Jesús llevó tu enfermedad mire hermano usted declara lo que dice Isaías 33 verso 24 no estoy enfermo no estoy enfermo esas son palabras de espíritu son palabras de vida alaba esas palabras me digan tu boca alaba lo que vive pero la incredulidad el miedo el temor pone un lazo una atadura hasta el hombre y lo que hablamos eso lo recibimos no puedo nadie te va a hacer volver a que tú digas ahora yo puedo pero cuando tú te que te gusta ¿verdad? Filipense 4.13 todo o qué no puedo en Cristo entonces ¿por qué no usted en esa palabra en la boca? gloria a Dios si es un mandamiento Dios le dijo a Josué capítulo 1 verso 8 nunca 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 dice nunca creo que nunca y nunca no por un ratito Dios nunca se apartará este libro de la ley de donde de tu boca esto este libro tiene que estar en la boca gloria a Dios no solamente en la cabeza pero eso muchos tienen la palabra en la cabeza y usted lo ve que son grano los grano y le diré que pincho un grano no lo sobra por aquí hay que mandarlo la verdad porque está bien de pose dice nunca dice nunca sube dos camisas el mandato de Dios nunca se apartará santo este libro de la ley de la ley todo desde Génesis a Monalice es una ley de Dios este es el manual este es el libro de instrucciones para los hijos de Dios para los creyentes esto no es para incrédulos esto es para gente que cree gloria a Dios nunca se apartará este libro hermano de su boca sino que de día y de noche meditarás para que haga conforme a todo lo que está escrito ahí para que todo lo que tú emprendas todo lo que tú hagas sea prosperado alabra lo que vive alaba entonces tienes la autoridad viviendo en ti que es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros que es el verbo de Dios alaba la palabra que creó los cielos y la tierra es la palabra que todavía tiene el poder el potencial es la palabra de Dios la máxima autoridad en el cielo y la tierra debajo la tierra aleluya hablamos de unidad una unidad espiritual como habla el versio capítulo 4 estamos presos en el Señor el que ha estado preso sabe que ahí tiene su huelga usted tiene que hacer lo que el huelga le dice si no le viene un pancanazo sino va para abajo para el huelga está así gloria a Dios ahora el Pablo decía yo soy un preso yo estoy preso en el Señor pero la palabra no está presa soy un prisionero de Jesucristo un prisionero de la palabra de Dios vestido de la palabra entonces entonces hay una unidad unidad del Espíritu porque usted ya para abajo tiene que llegar a ser uno por eso Jesús va hablando humanamente en cuerpo humano como hombre 100% y como el Hijo de Dios en Juan 10 30 dijo el Padre y yo uno son es una unidad perfecta entonces Amós 3 3 dice cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo aleluya cómo usted y yo podemos caminar juntos con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te manda a orar y usted no ora cómo se va a decir que tiene el Espíritu Santo cuando usted es un rebelde renegado y un día el Espíritu se le va a volver atrás y se le va a nojar a usted también como dice Isaías 63 verso 10 que ellos fueron rebeldes y el Espíritu se le volvió enemigo a ellos por eso el mismo Espíritu Santo hablando con la boca de la voz del Pablo y nos repite lo traigo a memoria esta noche en Versios 4 30 dice no contristeis al Espíritu con el cual fuiste sellado ¿para qué? para el día de nuestra redención a la mi Jesús dijo cuando veáis todo lo que está pasando levanta la cabeza que la redención se acerca a la mi Jesús si hay que levantar la cabeza es porque la cabeza está acomodada está durmiendo es viéndola con tu lluvos Aleluya reprendemos en nombre de Jesús Santo mi alma hay gente que no puede ni levantar la mirada ni mirarla del cielo gloria a Dios pero si el Señor quiere que nos enyudemos en él yo me encarga mi lluvos es ligero falso es mi carga aprendan de mí que soy manso humilde sencillo de corazón vamos a echar para afuera la altivez la arrogancia aquí nadie se averá entre nosotros no puede haber nadie grande eso va a ser aleluya eso va a ser ningún título salva no todo salva ni la lengua salva nada de eso salva mi ministerio solamente Jesucristo salve aleluya a su nombre gloria como el Señor nos mostró un balde de agua parecía un cubo de agua y el Señor le dijo meta el dedo en el medio de esa agua y yo vine y dice sacalo mira ahora el hueco el hoyo donde queda el hoyo hablando que entre nosotros no hay nadie grande todos somos hermanos somos hermanos somos hermanos ese es el título que el Señor habló soy hermano ese lo dijo a los discípulos enseñando en Mateo 23 cuando acogió a los fariseos a ese espíritu de arrogancia aleluya en lo exterior precioso en lo exterior se veía gente amarilla y se de piedad pero por dentro estaban sus santos y conocedores de las escrituras que todo lo que estaba pasando a través de Jesús la diversidad lo que estaba pasando los milagros y todo eso ellos lo sabían porque estaba escrito aleluya pero ellos tenían otros métodos como hoy viven mucha gente por medio de métodos traemos un método del mundo si el mundo funciona vamos a verlo para dentro acá cuando vienes a ver el espíritu se fue hace tiempo y ellos piensan que el espíritu está en ellos como Sansón pensaban que el espíritu estaba comiendo sabía que ya se le había ido el espíritu y la iglesia de hoy en día la unicea ha sacado la palabra ha sacado el espíritu y la tiene afuera Jesús y él está tocando la puerta a ver si hay alguno dentro de la unicea y oye la voz la voz de Dios es el mensaje la palabra de restauración de volver nuevamente al dueño original y a la palabra para volver a ser restaurada esa fe de rato alado que vive que creen sanidad divina que creen milagros hay poder en Cristo que creen que Dios todavía todo lo puede que todavía él es el mismo ayer el mismo hoy el mismo por todos los siglos a la hora que vive cuando venga el momento que tengamos que estar sentados frente a nuestros hijos con el plato vacío encima de la cama o encima de la mesa aleluya muchos se van a dejar marcar y a correr porque es lo mejor ese apetito porque aquí nadie sabe lo que es hambre aleluya hay nadie un hambre hermano un hambre 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 ese hambre a menos que tú hayas estado 40 a 10 sin comer alaba entonces el hambre viene para atrás y el Dios no hace ahí tiene hambre porque si tú eres hijo de Dios comiente esas piedras en pan y come pan integral no panzobas que te dan ella y de a ver azúcar a su hambre gloria gloria a Dios eso no es tiene que ser original tiene que ser todo original la palabra que es viva y eficaz que es más cortante que es para de lo que es que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la separación aleluya la cual disierne los pensamientos y las intenciones de los corazones la odisea sacó Jesús no lo quiere Jeremia 6 y 10 dijo a quien se le enseñará ciencia a quien se le dará conocimiento pero no conocimiento de general o académico sino el conocimiento que da Dios el espíritu si alguno está falto de sabiduría fíjase la Dios el cual es amplio el dársela pero es sabiduría oculta interiosa que es revelada Juan de Bautista dijo ningún hombre aquí en la tierra puede dar nada si no viene de arriba esto es de arriba que tiene que descender lo que viene de arriba es lo que viene de Dios lo que viene de abajo terrenal es diabólico Santiago lo dijo la sabiduría de este mundo es del diablo es diabólica alaba lo que vive hay competencia yo sé más que tú yo tengo más títulos que tú y eso es una mentira y gala alaba no hay humildad no hay sinceridad no hay amor alaba lo que vive por eso Pablo estudió a los pies de Gamaliel y al final cuando se graduó alaba y le dieron su reconocimiento su doctorado salió a buscar lo que invocaba en el nombre lo que seguía el camino alaba ese grupito que iba siguiendo el camino porque eran del camino porque Jesús mismo fue quien dijo yo soy del camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí y le llamamos en la celta del camino y Pablo con tanto que aprendió a los pies de Gamaliel iba en busca de matarlo a los cristianos y a muchos de ellos los colores que blasfemaran que negaran a su señor aleluya y un día va con cartas de los grandes de allá de Jerusalén que donde quiera hay que entrar hay que entrar en el trabajo en el trabajo en el trabajo y había y veía uno allí llamado Isaac a ese que iba a matar al pastor Romero a los pastores porque esos son los primeros que andan buscando para matar ahora los asanariados no porque ellos se venden y le tiran algo con le bajan a la mesa o sea aquí nosotros estamos a ver si podemos sacar alabado Dios mi alma te adora para entretenernos aquí tú sabes esto es un centro comercial aquí tú sabes esa gente que son fanáticas por ahí legalistas y se fueron y después dice hermano Dios nos ha dado sabiduría santo gloria a Dios se los llevó al diablo ya ya negaron miren el que rechaza a Jesucristo rechazó la vida le lucha porque acá el día mucho va a decir pero no estamos fuera de demonios porque ella la han atratido y dejaron el nombre de Jesús pero ellos no se sometían a la palabra del Señor Jesús Jesús dijo ustedes dicen que yo soy el maestro pues yo soy el maestro pero el discípulo no es mayor que su maestro ustedes dicen que yo soy el Señor pero el siervo no es más grande que su Señor como yo he hecho hagan ustedes y él se quitó aleluya el manto y le lavó los pies a todos abajo si alguno entre ustedes quiere ser grande tienen que lavarse los pies uno al otro a la palabra que vive con gloria a Dios a su nombre ejemplo os quedamos el maestro por eso de tal manera vamos Dios al mundo que Dios a su Hijo un ejército para que todo aquel que cree en la iglesia sea sano aleluya dice para que todo aquel que crea en él en quien en el unigénito en el Hijo de Dios venga vida eterna la condenación es rechazarlo a él al que Dios ha enviado el que dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas Jesús dijo en Juan 8 31 alabas y permanecieres en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y verso 32 y conoceréis la verdad quien es la verdad Jesucristo ahora ve lo que vive conoceréis la verdad y la verdad os hará cuántos libros hay aquí pues si usted está libre ya usted no tiene que estar dandole tanto que se me dice carne que hambre que si esto que no que quedamos ahí algunos hay que quedaron ahí pero que le hambre que a mí me da hambre no la Biblia dice vamos con la palabra dice que esos son apretitos de la carne apretitos a mi esposa a mi esposa ella decía vieja tengo una hambre negra y ella abocándome pero el espíritu leyendo la que por eso es cuando tú la lees que tú estás de frente ella que está hablando es a ti este mensaje no es para yo voy a predicarle esto para el sahar no primero al que Dios le está predicando a uno el asunto es contigo esto es individual ahora cada vez que tú lees la escritura así te está hablando es a ti exacto para que tú te alines tú te confijas por la palabra entonces tú puedes hacer un instrumento eficaz para bendecir para bendecir a otro no para destruirlo esto es para edificar apetito dice apetito de las carnes apetito desordenado entonces el espíritu más al lado ¿qué? dominio propio todo no es lícito santo pero no todo conviene todo es lícito pero yo no me voy a dejar gobernar porque tú me vas a pedir that's right santo alaba alaba pero no se da cuenta que hay tanta gente enferma llamada los cristianos cárcel del colon cárcel por acá cárcel por allá tumores por aquí chumes etc hay poder el Cristo porque Dios nos ha mandado regresar a la finca santo tú eres señor volver al principio amén todo está contaminado todo está contaminado pero cuando usted come ore yo oro si usted un cartón allí yo oro le doy gracias aquí no me eso está bien yo oro no es para que me vean pero yo no me da vergüenza orar con los alimentos el trabajo lo mismo y todos ciegas los ojos es la misma que el todo se acaban todos los ojos y yo abro uno así a ver qué está haciendo y los veo así reverente no me avergüenza no nos podemos ver ya no me avergüenza sin vergüenza pero el Espíritu mira por qué vergüenza por qué vergüenza aleluya alabra que vive porque es un honor donde quiera que te pare reconocerlo a él y ponerlo en acto a él alabra donde quiera y Dios te va a honrar el Señor me ministró por el Espíritu Santo me dijo no no tú no guardes tu testimonio ¿cómo es esto? esto está caro que yo no guarde mi testimonio no guarda el mío y yo guardo el tuyo alabra que vive manté mi testimonio en alto no lo tire por el piso alabra que porque hay una rueda de testigo acechándote quizás no te das cuenta pero te están acechando y el ojo de Dios que ataraya toda la tierra es el primero que te está chequeando te va para Florida y allá para la playa para allá brincando y haciendo cosas inícitas y el ojo de Dios mira 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 que sin vergüenzita mira gloria aleluya 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 después le echamos la culpa al diablo hermano me está pasando esto ¿qué está pasando? ah sí ¿qué fue? ¿por qué? ¿tú sabes orden? ¡santo! está en la escritura quiere decir la Biblia en versio 4.27 ahí está el problema hay un mandato una orden que dice no deis lugar al diablo no deis lugar al diablo otra palabra no le abra la puerta no le abra la puerta no le abra la puerta si están tocando el timbre no salgan como un loco para allá abrir la puerta al lado que vive gloria de esta esa puerta está todo ¡niiii! ¡niiii! si es la persona que la conoce tiene que tener el número de teléfono que llama el teléfono no se ha que cruzar para afuera o miren por el agobero y que metan un tiro en la fe al lado por presentado por presentado que me llamen al número igual llamada, número raro yo no lo levanto si dejan un mensaje cuando después yo oigo el mensaje si pueden avisar les devuelvo la llamada para acá porque hay a veces números desconocidos es rápido ya te cogieron la voz ya te examinaron todo y te hicieron el chente cuando viene a ver que robaron la identidad también por ser tan ligero ah, porque hay uno por ahí a dos vueltas que quiere hacer rey con la corona tuya por eso el Espíritu Santo habló a través del apóstol Juan Apocalipsis capítulo 3 y verso 11 hijo, reten lo que tienes para que nadie te robe la corona de la vida y hay uno por ahí no como en esa corona alaba, dando vueltas dice el primero de Pedro 5, 8 ser sobrio y velar porque vuestro adversario el diablo como león crujiente anda buscando a ver a quien le puede dar un buen beso no un beso no un beso destruirlo tenga cuidado con quien usted habla enganche el teléfono alaba que vive nos están espiando nos están zarandeando alaba que vive por eso el mismo Espíritu Santo por la boca del apóstol Padre capítulo 2 y verso 11 del 1 de Corintio dijo que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo para que no tome ventaja alaba tenga cuidado con quien usted habla si alguien viene a hablar de bochicha hablar de un pastor hablar de un hermano hablar del presidente Trump mire espérate no siga hablando espérate espérate pero Marón que paso espérate no hable no hable que estoy viendo algo Dios me está mostrando algo en tu vida que Marón no hable me la acerco te voy a echar ese demonio de chisme que tiene en la lengua lo estoy viendo ahí te aseguro que no vuelve a decir mi hermano alaba que vive porque el demonio se va pero si me siento dime dime y a contar los dos se van a ir al infierno si Cristo viene ya estoy terminando porque dice el leíptico 19 versos 26 es un mandamiento del Señor no andará chismeando entre mi cuerpo santo aleluya santo el que ignore el que ignore pero nosotros no podemos vivir de cuentos de lo que yo pienso que yo creo aquí está donde queremos ser hacedores de la palabra de Dios amén el Señor dijo a mí me dijo una nación que yo el pastor nosotros era Ayelo Reyes y me dijo a estos dos servicios se necesitaban 600 dólares para ir a Haití para Haití yo no tengo yo no tengo ese don yo soy muy tímido para pedir pero el pastor lo dijo a Rafael Ola Barría nos ha prestado el templo el pastor Pacheco Julio Pacheco le prestó hicimos dos servicios santo en esos dos servicios se le colectaron 262 dólares con un chelicito se le hizo invitaciones mire a todos esos pastores que conocen que invitan a los pro guagua pro templo pro esto para todos los pros ahí vamos nosotros a todos los pros a mí no me importa porque yo no voy a ir sino para allá yo no voy porque yo no voy a entrar el billete que diga llámame tal día yo lo anoto en la agenda tal día lo llamo puntualmente usted me dijo que lo llamaran que yo le diga a usted si usted al día usted tenía una cuerda así tenía el saco así y yo es que nosotros los pastores tenemos esta cosa en la cabeza por eso la iglesia está así alabajo se les atiende alabajo pero aquí los pastores no les pasa eso santo eso son por allá otros en las cosas de acá abajo andan con la vaina vacía sin la espada adentro alabajo que viven a su nombre hay gente que andan con la vaina sin la espada a su nombre gloria hay que tener la espada en la vaina en la maqueta alabajo que viven mírala aquí a su nombre y yo le dije bueno yo le dije a milagro a mi esposa yo lo voy para ir enojado me fui para el cuerpo enojado un sábado vino tocaron a la puerta vino un anciano mi esposa estaba en la cocina le digo viejo ¿está en la puerta? sí y él esta hermana muy amada me dice hermano ellos vienen y sueñan muy amados pero serias y yo yo que estaba pasando el señor me mandó para decirle a usted que se largue ya santo y me entregó un sobre blanco y yo me fui y mi esposa salió a ver que era lo que estaba pasando y allá se abrazaron y ya se le fue ese ese coraje